El Sol de la Mañana Sol 106.5 6.57 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este jueves 16 de junio del año 2016 buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova Yolanda Martínez, Olimatos Eury Cabral, José Laluz, Melton Pineda Dona Mauri Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana Humberto Paniagua, Andrés Martínez Luis Ramírez, Daris Terrero Nuestro saludo para Don Yuri Rodríguez En Santiago de los Caballeros Ramón Paulino Así late la ciudad corazón Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo Helen Gil, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora A Joa Bernal, todo el equipo de Señales TV Buenos días a todos y a todas Bueno, lamentar, aunque tuvo el privilegio de vivir 103 años de edad Que no es paja de coco Lamentar el fallecimiento de Doña América Bermúdez La madre de René del Risco Bermúdez Que falleció a los 103 años de edad Una edad privilegiada para Doña América Bermúdez Y entonces nuestra solidaridad con todos sus familiares Así es que descansen en paz Doña América Bermúdez La madre de el fenecido escritor René del Risco Bermúdez Son las 6, las 6.59 minutos El sol de la mañana El sol de la mañana En primer lugar Ha concluido la 76ta Asamblea Extraordinaria de la OEA Que se desarrolló en la República Dominicana De por sí, el solo hecho de que eso ocurriera en nuestro país Es importante Los cancilleres de los países miembros de la OEA Estuvieron en la República Dominicana Decidiendo el futuro de esa organización Y debatiendo los principales temas en conflictos en la región Esto pues, desde luego, que colocaba a la República Dominicana En el foco de atención de América Y de una parte del mundo Que seguía con interés Lo que pudiera ocurrir En esta Asamblea Ordinaria de la OEA Otro complemento importante La presencia del secretario de Estado, John Kerry Que vino a la OEA Y entonces participó en algunas reuniones bilaterales Con sus homólogos Porque él es el canciller de Estados Unidos Y aquí desarrolló reuniones con varios cancilleres Entre ellos la canciller de Venezuela Dulce Rodríguez Entonces, de por sí, eso es importante Ahora, aparte Aparte está el fondo de las cosas Que se trataron allí Del punto de vista histórico El desagravio Al que hizo Que solicitó formalmente en su discurso El presidente Danilo Medina Y que lo motivó ya Con una presentación En los puntos de conclusión de la Asamblea El canciller Andrés Navarro En términos históricos Pues es importante Para la República Dominicana También Mucha gente dice Bueno, ¿qué resolvemos? ¿Qué resolvemos? Esto, desde luego, que no borra No borra lo que ocurrió En el año de 1965 Cuando en la República Dominicana Había un conflicto Que pudo resolverse Mediante La negociación Y el entendimiento Entre las fuerzas dominicanas Que estaban en confrontación Ahí solo faltó Una mediación efectiva De hecho Pues Se trató de buscar Esa mediación Y el embajador De Estados Unidos En esos momentos En la República Dominicana No sirvió de mediador Por el contrario Le echó gasolina al fuego Al tratar de humillar Pues A una delegación De los constitucionalistas Que fueron A reunirse con él Tratando de que Se produjera Un acuerdo digno Para todas Las partes Entonces Eso forzó Una medida De política Exterior Sumamente costosa La medida Más costosa De política exterior Que es una invasión Que Era innecesaria Era innecesaria Era innecesaria Y Ya Dispuesta A esa invasión Se necesitaba La Entelequia Que la Justificara Y a eso Se prestó La organización De estados Americanos La OEA A justificar La Invasión Contra Un país Soberano Soberano Entonces Desde que eso Ocurrió En la cultura Política Dominicana La OEA Ha sido Una institución Pues Desprestigiada Desprestigiada Es decir Los dominicanos No sienten Simpatía Por Por esa organización Y la consideran Como una Entelequia Al servicio A la política Exterior De los De los Estados Unidos Entonces Cuando Han querido Intervenir En otros Conflitos También Lo ha hecho De manera Muy desafortunada Sin embargo Una cosa Es lo que Uno piense Sobre un Organismo Regional Y otra Cosa Es Lo que Que el Organismo Regional Es una Realidad Entonces Nos guste La OEA No nos Guste La OEA Existe Y Es mejor Ser parte De ella Y es mejor Tratar De incidir En las Decisiones Que ella Pueda Adoptar Que Excluirse De la De la OEA Entonces Aunque este Desagravio No repone Lo que Ocurrió En el 65 Es un Gesto Es un Gesto Importante Y por eso El gobierno Dominicano Lo solicitó De manera De manera Formal Como Ser Indiferente Como Permitir Que la OEA Se reuniera A la República Dominicana Y ese Elemento No fuera Una parte Importante Del debate Entonces La OEA Aprobó Una Resolución De Desagravio A la República Dominicana La OEA Lamenta Lamenta Las pérdidas De vidas Humanas Y expresa Las condolencias De la organización Al pueblo Dominicano Desagravia Al pueblo Dominicano Por las Sacciones De abril De 1965 Que interrumpieron El proceso De restablecimiento Del orden Constitucional En la República Dominicana Reafirma Los principios Del derecho Internacional De la Carta De las Naciones Unidas Y de la Carta De la OEA Entonces Dice Que Bueno El presidente Medina Había hablado Que por esa Violación A la Soberanía Legítima De los Dominicanos Producida En 1965 Y que Causó Muertes Dolor Indignación En nuestro Pueblo Es una Herida Aún Abierta Para Muchos Y que Solo Podrá Sanar Mediante El reconocimiento De lo sucedido Por parte De la OEA Y la Petición De perdón Que merece Nuestra Ciudadanía Porque es Importante Porque es Importante Porque Esto queda Como elección Y Se supone Que esto Evitaría Que la OEA Incurra En errores Similares Frente A cualquiera De los De sus Miembros A las Repúblicas Dominicanas O a cualquiera De sus Miembros De los 34 Que estuvieron Pues En esta En esta Asamblea En la República Dominicana Si es que Esto pues Ha sido Una Parte Positiva De esta Reunión En nuestro País Hay otros Otros Aspectos Con relación A Venezuela El próximo 21 De junio En Washington El Consejo Permanente De la OEA Se va A reunir Va A escuchar Va A recibir Un informe De los Expresidentes De Que han Estado En el Proceso De Mediación Que ya Con la Postura Que ha Tomado La OEA No es Solo Una Mediación De UNASUR Sino Que es Una Mediación Que la OEA La Ha Hecho Suya Y Por eso Va A recibir Al Expresidente De la República Dominicana Doctor Leonel Fernández Reina Al Expresidente Del Gobierno Español Rodríguez Zapatero Y Al Expresidente De Panamá Martín Torrijos Ellos Van A Washington A Dar Su Informe Sobre Venezuela Que Pues La OEA Ha Estado También Independientemente De la Postura De Almagro Y De la Postura De Estados Unidos Pues Apostando A Una Salida Consensuada A Una Salida Consensuada Aquella Crisis Que Vive Venezuela Que No Solo Es Una Crisis Política Es En Estos Momentos Una Crisis Humanitaria Porque Aquel País Padece Un Desabastecimiento Pues Total Estamos Hablando De Que En Los Artículos A Primera Necesidad El Desabastecimiento Ronda El 80% De Lo Que La Población Necesita Entonces Lo Poco Que Aparece Es Muy Caro Es Muy Caro Y Da Mucha Dificultad Para Para Conseguirlo Entonces Sobre Venezuela Está Pendiente Esperar Este Este Informe Que Se Va A Conocer En Consejo Permanente De La OEA El Próximo El Próximo 21 En En Washington El Tema De La Supuesta Apatridia Ha Surgido De Nuevo Por El Planteamiento Que Ha Hecho El John Kerry El Canciller El Secretario De Estado De Estados Unidos Y Por Un Informe De Amnistía Internacional Este Informe De Amnistía Internacional Dice Que Supuestamente La República Dominicana Se han Producido Deportaciones De Miles De Dominicanos De Origen Haitiano Una Fábula Total Una Fábula Total Porque No Hay Dominicanos Eh Digamos Un Dominicano Es un Dominicano Y No Puede Ser Deportado De Su País Aquí No Hay Dominicanos De Origen Haitiano Hay Dominicanos Términos Constitucionales Son Dominicanos Los Que Son Dominicanos Y No Pueden Ser Deportados Se Trata De Sobre Todo Porque Tampoco En la República Dominicana Ha habido La Ejecución De un Plan De Deportaciones Después Que Concluyó El Plan Nacional De Regularización De Extranjeros Se Se Habla De Que Unas 68 Mil Personas Pues Habrían Regresado Al Territorio Haitiano La Mayor Parte De Ellos De Manera Voluntaria Hay Que Recordar Que Cuando En El País Se Dio Pues Esta Apertura Para El Plan Nacional De Regularización De Extranjeros Miles De Haitianos Que No Residían En La República Dominicana Pues Cruzaron A Tratar De Regularizarse En La República Dominicana Algunos Lo Lograron La Mayoría No Porque No Tenían Los Documentos Para Su Legalización No Podían Demostrar Quienes Eran Entonces Ningún Plan De Regularización Aquí Ni En Ninguna Parte Del Mundo Puede Regularizar Fantasma Una Cosa Es La Ilegalidad Y Otra Cosa Es La Indocumentación En Estados Unidos Se Supone Que Hay Unos 14 Millones De Personas Que Serían Beneficiados Con El Proyecto De Obama Que No Ha Sido Aprobado Por El Congreso De Los Estados Unidos Pero A La Hora De Su Legalización Esas Personas Los Que Son Dominicanos Tienen Un Acta De Nacimiento De Su País Tienen Una Cédula De Su País Entonces Pueden Decir Yo Soy Fulano De Tal Nací En Cotuí En La República Dominicana En Taraño Soy Hijo De Fulano Y De Perencejo He Aquí Mi Documento Y Tengo Tantos Años En Este País Y Por Lo Tanto Me Acojo Al Plan De Regularización Que Se Aprueba Eso Es Una Cosa Y La Otra Cosa Es Que Se Aparezca Una Persona Que No Pueda Decir Quienes Quienes Entonces Esa Fue La Gran Dificultad De Los Haitianos Para Su Reconocimiento Para Su Legalización En La República Dominicana El Problema De Origen De Que Es En Un País Donde La Gente Nace Y No Tiene Una Cultura De Registro No Se Registra No Se Registra La Población Mayoritaria La Población Más Pobre No Se Registra Y Eso Dificultó Que Muchos Pudieran Aprovechar Este Plan De Regularización En La República Dominicana Entonces Pero Vuelve El Argumento De La Supuesta Apatridia Cosa Que No Existe Entre Los Dominicanos Ni Entre Los Haitianos Porque No Importa Donde Viva Un Dominicano Dominicano Que Es De Uno De Sus Padres Es Dominicano Puede Nacer En Cualquier Parte Del Mundo Y Es Dominicano Si Uno De Sus Padres Dominicano Es Dominicano Entonces No Va A Ser No No Entra La Condición De Apatridia Incluso Hay Casos De Dominicanos Que En España Han Alegado Apatridia Y La Decisión Casi Que Han Hecho Jurisprudencia En España Dice Que En Casi Todos Los Casos La Sentencia Determinado Que Que No Aplica El Alegato De Apatridia Porque Son Dominicanos No Aplica En Este Caso El Argumento De Apatridia De Ningún Haitiano Porque Un Haitiano En Función De La Constitución De Su País Es Haitiano Si Es De Padres Haitianos No Importa Donde Nazca Ya Tiene Una Nacionalidad Atribuida Entonces Lo Primero Que Tiene Que Hacer Es Reclamar La Nacionalidad En Su País Si Además Quiere Otra Nacionalidad Pues Ya Eso Es Otra Cosa Puede Tener Doble Nacionalidad Pero No Es No Existe El Concepto De Apatridia Pero Prepáremonos Porque Vuelve Vuelve Vuelven Estas Presiones Sobre Sobre La República Dominicana Hay Uno Del Que Solicitó Uno De Los Cancilleres La Revisión Del Plan Una Sede De Cosas Pero Desde Luego Que Si La OEA Le Está Pidiendo Está Desagraviando A la República Dominicana Por La Invasión No Podía Aprobar Una Resolución Que Vulnerara La Soberanía De La República Dominicana Ha Sido Felicitado El Canciller Navarro De Manera Formal Por La OEA Por La Conducción Magistral De Esta De Esta Asamblea La OEA Tiene Que Replantearse La OEA Tiene Que Relanzarse Para Poder Jugar Seguir Desempeñando Un Rol Importante Y No Importa Quien Sea Su Secretario General No Un Problema Del Secretario General Es Un Asunto De La Institución Tiene Que Actuar De Una Manera Distinta A La Que Ha Sido El Sello Que Tiene De Ser Un Instrumento Al Servicio De La Política Exterior De Los Estados Unidos Que Ocurre Porque La Mayor Parte De Los Estados No Cumplen Su Compromiso Económico Con La OEA Y La OEA Depende De Los Fondos Que Le Suministra El Gobierno De Estados Unidos Mantiene En Gran Medida La OEA Y Por Eso Tiene Toda Esa Incidencia Sobre Sobre Ella Así Es Que Saludar Esta Conclusión Exitosa De La 46 Asamblea 46 Asamblea De La OEA En La República Dominicana Bueno Ahora Tenemos De Nuevo Un Vacío Político En Haití Haití Ha Quedado De Nuevo Sin Presidente De La República ¿Por Qué? Porque Cuando Se Produjo La Renuncia De Maltelí Y Se Escogió A Yosele Herme Priver Como Presidente Provisional Esto Era Por Seis Meses Y Tenía Que Ser De Nuevo Ratificado Por El Congreso Que No Lo Hizo Antes De Que Venciera Antes De Que Se Agotara El Perí Del Presidente Yosele Herme Priver Entonces Se Agotó El Período El Congreso No Hizo Lo Que Tenía Que Hacer Y Ahora Pues No Hay Presidente En Haití Esas Funciones Quedan A Cargo Del Primer Ministro Del Primer Ministro Enes Chin Y De De Nuevo Cualquier Cualquier Cosa Que Se Haya Aprobado Que Se Haya Dialogado Con El Presidente De Haití Queda En El Limbo Ha Ha Ocurrido Ha Ocurrido Que Lo Que Algunos Quisieran Emular Algunos Quisieran Que Se Produzca En La República Dominicana Lo Que Ha Ocurrido Es Que El Consejo Nacional Electoral Anuló Los Resultados De La Primera Vuelta De Las Elecciones Es decir Un País Celebra Una Primera Vuelta De Las Elecciones Después Hay Que Esperar Meses Para Que Den A Conocer Los Resultados Y En Vez De Dar A Conocer Los Resultados De Esa Elección Lo Que Ha Hecho El Órgano Electoral Es Anular Esa Elección Por Lo Que Se Ha Convocado De Nuevo A Elecciones En Haití Estas Elecciones Tienen Que Desarrollarse En La Primera Vuelta El Nueve De Octubre El Nueve De Octubre Deberá Celebrarse La Primera Vuelta De Las Nuevas Elecciones En Haití Y La Segunda Votación La Segunda Vuelta Estaría Planificada Para El 8 De Enero Del Año 2017 Fíjense El Largo Camino El Largo Camino Que Tendría Que Agotar Este Este País Para Llegar A Un Grado De De Estabilidad La La Verdad Es Que Eso Es Muy Preocupante Muy Preocupante Y Las Consecuencias Una Parte De Ellas Tendrá Que Seguir Asumiendo La República Dominicana Porque En Un Clima Como Ese No Existen Las Posibilidades De Un Una Funcionabilidad De La Economía Entonces Este País No Va A Despertar Este País No Va A Empezar Ese País A Crear Las Condiciones Para Que La Gente Cuando Menos Se Gane El Sustento Diario Entonces Eso Crea Con Todo Lo Que Hemos Hecho En La República Dominicana Y A pesar De Todo Lo Que Hemos Hecho En La República Dominicana Mayor Presión Esto Quiere Decir Que Los El Sistema Hospitalario Dominicano Pues Seguirá Experimentando Un Colasso Porque Tiene Que Atender A Dos Pueblos Pobres Tiene Que Atender A Dos Pueblos Pobres A Las Parturientas De Dos Pueblos Pobres Que Vienen A Reclamar Este Este Servicio Y A Gente Que Cruza A Buscar Este Servicio Y Por Razones Humanitarias Pues Es Un Asunto Que La República Dominicana Siempre Lo Lo Ha Lo Ha Brindado No Hay Garantías De Que El 9 De Octubre Se Celebren Elecciones No Hay Garantía De Que El 8 De Enero Hay una Segunda Vuelta Hay No Hay Garantías Absolutamente De Nada Un Estado Inviable Totalmente Y Que Irresponsable Que Irresponsable Ha Sido Sobre Todo Estados Unidos Que Debió Tener Otro Papel En Este Caso De De Haití Son Las 7 Las 7 24 Minutos Señores Observando Lo Que Ha Ocurrido Con El Liderazgo Político En La República Dominicana Y A Propósito De Lo Que Decíamos Ayer Observando Lo Que Ha Ocurrido Creo Que El Hecho De Que No Operara El Plan Político De Los Justiciadores De Trujillo Que No Operara Ese Plan Pues Terminó Teniendo Resultados Positivos Para República Dominicana Una Cosa Es Que La Gente Sea Capaz De Concebir Una Conjura Y Otra Cosa Es Que Tenga Capacidad Para Gobernar Y Ese Plan No Funcionó No Operó Sobre Todo Porque Dos Figuras Dos Figuras Eh Coparon El Liderazgo Político Después De La Muerte De Trujillo Y Esas Dos Figuras Son Las Que Han Posibilitado Eh La Mayor Movilidad Social En La República Dominicana Me Refiero A La Figura De El Doctor Balaguer Y A La Figura De Juan Bos Y Observen Un Detalle Como Este Que Es Un Contraste Con Lo Que Comentábamos Ayer Que Expresa Cuál Es El Aporte Que Ha Tenido Don Juan Ni Leonel Fernández Reina Ni Danilo Medina Que Son Eh Pues Disípulos De Juan Bos Ninguno De Ellos Proviene De Un Padre Reconocido Políticamente Que Ha Si Una Figura Política De La República Dominicana Es 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 Danilo Medina Y Se Encuentra Con Dominicanos Del Común Dominicano Del Común No No Estamos Hablando De Eh Personalidades Políticas Y Sin Embargo Ellos Han Llegado A Desarrollar Un Gran Liderazgo En La República Dominicana Y Han Llegado A Presidencia La República Pero Lo Propio Ocurrió Quien Fue Presidente Antes Que Ellos Hipólito Mejía Entonces Usted Pregunta Quien Es El Padre De Hipólito Mejía Se Encuentra Con Que También Es Es Un Dominicano Eh Trabajador Común Y Corriente Ah Pero Y Quien Y Quien Gobernó Antes Que Eh De Por parte Del PRD Quienes Gobernaron Gobernaron Eh Antonio Guzmán Usted Se Encuentra Con Lo Mismo Salvador Reblanco Lo Mismo Joaquín Balaguer Lo Mismo Lo Mismo Lo Mismo Es 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 Que Usted Observa Ese Contraste Que Ha Posibilitado Una Movilidad Social En La República Dominicana Este Es El Único País El Único País Donde Los Presidentes De La República Los Que Han Hecho Digamos Carrera Profesional Salen De La Universidad Del Estado Es El Único País Donde Ningún Estudiante De Un Colegio Privilegiado Hasta Ahora Ha Llegado A La Presidencia De La República Los Presidentes Dominicanos Han Salido De Las Escuelas Públicas De Los Liceos Públicos Y De La Universidad Del Estado Colombia En México En México No Tiene De La UNAM Todos Vienen De Las Mejores Universidades De Estados Unidos Igual Que Colombia Y Usted Lo Busca Uno Por Uno Cada Uno De Estos Países Y Son Ciudadanos De Orígenes Altos En La Sociedad El Presidente Santos Por Ejemplo Bueno Es De Una Familia Empresarial Los Dueños Del Periódico Principal De Colombia Los Dueños Del Periódico De Ejemplo Escribía En Ese Periódico Que es Un Periódico De Su Familia Entonces Esta Ha sido Una Sociedad De Una Gran De Una Gran Movilidad Social Tal Vez Algunos No Han Entendido Eso Tal Vez Algunos No Han Entendido Eso Y Han Se Han Creído Con Derechos O Se Han Querido O Se Han Creído Convocados A Desempeñar Roles Sencillamente Porque Tienen Orígenes Que Entienden Que lo califican Para eso Tal vez Por eso No Han Aprendido A hacer Política Y tal Vez Por eso Se han Manejado Con tantos Errores Algunos Porque Porque Han Entendido Muy Bien La Sociedad En la Que Pues Están Haciendo Actividad Política Eso Lo Digo Por lo Que Lo Que Decía Ayer De Los Hijos De Papi Políticos Que Andan Por ahí En En Movilizaciones Después Que No Supieron Conquistar Unos Resultados Efectivos En Unas Elecciones Cambio Y Fuera Subtitling 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 Subtitling